El Seguro Campesino cumple 52 años de vida jurídica. Esta fecha se conmemora gracias al esfuerzo de varios dirigentes que con su constante lucha alcanzaron los beneficios que la institución actualmente otorga a sus usuarios. En la actualidad contamos con siete dispensarios, es decir, con siete unidades médicas en nuestra provincia, como son la de Juan Chihuango, que es en Archidona, tenemos en Muyuna, tenemos en Pano, tenemos en Campanacocha, en Santa Rosa, Capricho y Huamaní. Es decir, tenemos con siete unidades, contamos nosotros siete unidades médicas que damos el servicio a nuestras comunidades de nuestra provincia de Napa. En Napa existen siete unidades médicas para la atención de los beneficiarios del Seguro Campesino. La directora provincial del IES resaltó una planificación que se aplicará en territorio para fortalecer el sistema. Vamos a tener una planificación y a trabajar en territorio con cada uno de los líderes de las comunidades para sacar adelante, ya sea con programas de fomento productivo, promoción social y saneamiento ambiental. Es decir, justamente yo ya estoy manteniendo reuniones con cada uno de los líderes comunitarios para justamente hacer una planificación y dar atención, promocionar a estas comunidades. Esperan que el proyecto continúe creciendo y abarque más servicios en favor del sector productivo del país. Dirigentes y autoridades continuarán coordinando acciones para que el Seguro Campesino pueda seguir acogiendo a más agricultores y campesinos de Napa y el territorio nacional. María José Vaca, Noticias al Día.